Hace unos días, comenzó a correrse el rumor de que el conductor Pedro Sola estaba atravesando una terrible depresión, no obstante, su amiga y compañera Patti Chapoy respondió a sus mensajes vía Twitter y reveló la verdadera enfermedad que padece el veracruzano. Todo comenzó cuando el pasado miércoles 30 de agosto, Pedrito compartió un mensaje a través de sus redes sociales que preocupó a sus seguidores. El periodista de espectáculos reconoció que estaba teniendo un día difícil y que sentía ganas de correr sin rumbo y no volver, detallando que en ese momento no se sentía del todo bien. Rápidamente, los cibernautas se dieron a la tarea de reconfortar a Sola, asegurándole que en ellos podía encontrar amigos y apoyo incondicional, y recordándole lo importante que era cuidar su salud mental. Otros usuarios de las redes le recomendaron al conductor que simplemente dejara que sus sentimientos fluyeran y que se aventurara a vivir nuevas experiencias, lo que podría llenar el vacío que lo estaba invadiendo. Horas después, Pedro lamentó haber escrito el texto, asegurando que había sido inapropiado, aunque no negó que se había estado sintiendo decaído. El presentador les agradeció a sus seguidores por haber mostrado tanta empatía, y reiteró que se encontraba mejor. El jueves, reveló que el primero de noviembre, habría sido el cumpleaños y aniversario de bodas de su fallecida madre. Si viviera cumpliría a 97 años y 75 de casada. Aún la extraño todos los días a todas horas. Mientras yo sigo vivo ella, vive mi memoria. Esa publicación alcanzó más de 9600 me gusta, cientos de comentarios y varios retuits, mediante los que los cibernautas demostraros el amor que sienten por él. No obstante, lo que alertó a los cibernautas, fue un tuit que compartió la presentadora titular de Ventaneando, quien hace unas horas explicó que Pedro se encuentra atendiendo su salud, pues supuestamente tiene la presión alta. Lo anterior generó la preocupación de los usuarios de la plataforma digital, quienes le enviaron varias recomendaciones a Pedro, para que se recupere pronto.